Te presentamos la nueva colección semántica Redalic, Acción por el Clima, que gira en torno al treciavo objetivo de desarrollo sostenible. Podrás encontrar 6.162 artículos extraídos de 932 revistas indexadas de 22 países. Entra a redalic.org y explora este contenido. El acceso abierto diamante al servicio de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias.